Y si el Intel i5-11400 es todo lo que necesitas en 2025, o si por el contrario no es lo que esperarías de él, quizás es la peor elección de todas, pero puede ser que sea justo el procesador que necesitas. Estás pensando en armar la PC de tus sueños y te preguntas si el Intel i5-11400 es el procesador que necesitas, puede que el procesador en cuestión tenga algunos años, pero aún merece ser considerado como opciones de ensamble en estos tiempos, aprovechando la baja de precio que han tenido en general procesadores de esta generación. El i5-11400 es un procesador de la onceava generación de Intel, que en su tiempo fue una opción bastante interesante o rescatable del lanzamiento de esta generación. Tengo una frase cliché la cual es que todo procesador tiene su usuario ideal, y si lo que buscas es un procesador que pueda manejar el gaming, streaming, trabajo profesional y creación de contenido de manera decente, este CPU cumple con estos objetivos, y se convierte en una buena opción para aquellos que les gusta Intel. ¿Pero por qué digo esto? En primer lugar abordemos las especificaciones del i5-11400, con 6 núcleos y 12 hilos, una velocidad base de 2.6 GHz y una velocidad turbo de 4.4 GHz. Tiene 12 MB Intel Smart Cache, lo que permite a todos los núcleos compartir dinámicamente el acceso al caché de alto nivel. La revisión PCI Express 4.0 ayudará a aprovechar las velocidades de elementos que complementarán tu ensamble. En la prueba comparativa de CPU Passmark, esta CPU obtiene 17.003 puntos, lo que lo sitúa por encima del i5-10400 por 4.885 puntos. Entonces, ¿Cómo funcionará el i5-11400 en juegos? El Intel i5-11400 maneja juegos con destreza, desde shooter competitivo hasta títulos de alto rendimiento. Por ejemplo, en combinación con una gráfica como la RTX 2060 y 32 GB de RAM a una frecuencia de 3600 MHz, podemos disfrutar de títulos a 1080p a buenas calidades. En Shadow of the Tomb Raider 1080p tenemos una media de 110 FPS. En Cyberpunk 2077-1080p calidad media, tenemos una media de 68 FPS. En Forza Horizon 5-1080p calidad ultra, tenemos una media de 80 FPS. Y si te gusta la transmisión en plataformas como Twitch o YouTube, es también una muy buena opción para realizar tus transmisiones sin problemas, manteniendo una buena calidad a 1080p. Obviamente, la compañía de una gráfica dedicada es vital. El Intel i5-11400 también es adecuado para tareas de creación de contenido. Ya sea que estés trabajando con video, audio o diseño gráfico, esta CPU tiene la potencia y el rendimiento para realizar estos trabajos a calidades como 1080p y esperar un buen desempeño en programas como Premiere, Audition, Photoshop, Filmora, DaVinci Resolve, combinándolo con una buena gráfica dedicada. Y si trabajas a mayores resoluciones, siempre la ayuda de Proxy salvará bastante. Por ejemplo, en un proyecto en Premiere Pro a 1080p, con muchos gráficos provenientes de After Effects, tenemos un rendimiento la mayoría del tiempo fluido, aprovechando el linkeo entre las aplicaciones de Adobe. Así que podemos ir saltando entre las aplicaciones sin problemas, considerando que para todo el proyecto se involucra Premiere After Effects Photoshop Audition. Entonces, es importante tener una buena cantidad de memoria RAM. Y a la hora de renderizar un proyecto de 10 minutos, demora un tiempo de 36 minutos, con 36 trabajos que provenían de After Effects. El procesador junto con una 2060, cuando mezclamos efectos pesados, combinado con calidades altas de imágenes, importada en After Effects a un tercio de la mitad de previsualización, demoramos un minuto con 42 segundos en mostrarnos fluidamente el efecto. Y cuando lo trabajamos en el programa de Edition Premiere Pro, podemos ver que el sistema no se complica para mostrarnos el efecto completo en la línea de tiempo. El Intel i5-11400 no solo trata de buena potencia y rendimiento, sino también de eficiencia. Ya que en promedio tiene un consumo de 106 watts en S3 mientras renderizaba el video. Y en un escenario de un benchmark de Shadow of the Tomb Raider, el ensamble en global alcanzó un consumo de 312 watts. En cuanto a temperaturas, el 11400 en S3 en Cinebench alcanzó una temperatura de 89 grados Celsius. Esto significa que, aunque el cooler de stock en cierto aspecto da la talla en condiciones normales de uso, no es mala idea considerar otro cooler para mantener mejores temperaturas, lo cual es importante para mantener la longevidad del caldo. Pero también es una opción bastante viable al ajustar los watts máximos del procesador en el BIOS. Por ejemplo, con 125 watts, que viene por defecto con el software de S3 o CST, fácilmente alcanzamos los 100 grados Celsius. Pero si nos vamos al BIOS y ajustamos el base Frequency Boost a 90 watts, podremos ver que la temperatura se mantiene más baja luego del minuto de S3, normalizándose a 80 grados Celsius. Pero obviamente debemos sacrificar un tanto de rendimiento. Por ejemplo, con el procesador a 125 watts, al renderizar el proyecto anteriormente mencionado, demoró 36 minutos. Y con el procesador a 90 watts, demora un total de 43 minutos. Eso quiere decir que nos toca esperar 7 minutos más, una pérdida de un 19% de rendimiento. Pero, ¿qué ocurre con la compatibilidad? El Intel i5-1400 es compatible con el socket LGA-1200, el que se utiliza ampliamente en una variedad de placas bases de diferentes fabricantes. Esto significa que no deberías tener problemas para encontrar una placa base que sea compatible con este procesador. Aunque sí hay que verificar que estemos con el socket correcto, ya que Intel va cambiando regularmente de socket. Y variantes de placas hay muchas, deberás guiarte por tus necesidades personales. En mi caso particular tengo una ASRock B560M Pro 4, que cumple con lo que necesito. Este procesador podemos emparejarlo sin problemas con tarjetas gráficas potentes de NVIDIA y AMD. Y opciones de gráficas para este procesador pueden ser perfectamente una RTX 2060, RTX 3060, 3070, 4060, AMD RX 5700 XT, RX 6700, entre otras opciones. Conclusión, el Intel i5-11400 ofrece un rendimiento excelente para juegos, streaming y creación de contenido. Y es un buen salto en potencia considerando a su predecesor, el 10400. Pero obviamente todo depende de los precios que se manejen en tu zona de residencia. Y en Amazon podemos ver que el precio del Intel i5-11400 es de 150 dólares. ¿Y tú? ¿Qué opinas del Intel i5-11400? ¿Lo preferirías por sobre el 10400? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga. Y les dejo un video de comparativa de procesadores que también les puede interesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!